hola buenas tardes a todos buenos días buenas noches donde quiera que estén y la hora que les toque ver esta entrevista soy el director de largometraje la super un animado que está en producción en los estudios de animación del ICAI y quiero expresarles mi experiencia un poco sobre lo que estamos haciendo realizar una animación ya de mayor metraje sea un largometraje requiere de una de un trabajo vamos a decir un poco más serio desde el punto de vista de realización o sea demanda de uno como creativo algo que es un plus un algo más y al mismo tiempo pues no puedes perder la esencia de lo que de lo que has generado como creador o como realizador ante el público al que has hecho para el que has hecho tu trabajo durante ya cierto tiempo ya llevo cerca de 15 años un poco más haciendo este trabajo entonces bueno como ha logrado hacer este trabajo de largometraje en medio de una pandemia con esto pues en primer lugar pues por supuesto cuidándonos mucho acudiendo a todo el conocimiento que he adquirido durante mis años de estudiante de arte en la escuela el instituto superior de arte la escuela de arte de gamagüey donde estudié bueno todo eso es toda esa más gama de conocimiento en algún punto me ha funcionado por supuesto para mis trabajos anteriores y bueno para este que estamos haciendo ahora pues siento que hacer este trabajo en medio de una pandemia pues somos en algún punto beneficiados porque creo que somos de los pocos que estamos trabajando pocos trabajadores de la cultura que estamos trabajando y estamos viendo frutos de nuestro trabajo para más adelante por supuesto esto es una obra que se está haciendo con miras al futuro y que lleva muchísimo trabajo son muchas escenas para preparar para animar para realizar que todas deben tener una sintonía porque desde el punto de vista artístico tiene que haber una unidad y en eso es lo que estamos cuidando un grupo de gente que estamos trabajando sobre todo los más los más cercanos a lo que es la creación del arte como tal de la película claro que me siento satisfecho por el trabajo que estamos haciendo siento que todo es perfectible por supuesto porque estamos trabajando con el talento y con las posibilidades tecnológicas reales que tenemos pero se está logrando como están viéndolo aquí un resultado bastante atractivo diría yo que novedoso en algún punto de vista para la la realización del dibujo animado cubano aunque se respira también ese concepto de animación que se conoce que se hace en cuba a nivel nacional y a nivel internacional y bueno como todo por supuesto hemos pasado por momentos un poco vamos a decir que serios no de decisiones que se han tenido que tomar producto de esta misma pandemia pero al mismo tiempo estamos yo creo que logrando un resultado atractivo entonces bueno anécdotas hay muchas les podría contar que por ejemplo en el caso de cuando estábamos grabando las voces tuve la satisfacción de invitar a al maestro juan padrón al cual yo por supuesto siempre lo voy a estar eternamente agradecido por por todos sus consejos desde el mismo inicio de la creación de guion que fue como uno de los vamos a decir asesores que ayudó a que bueno el guion de la película se concretara mucho más y estuviera lo que lo más listo posible como lo van a ver próximamente cuando salga la película en el momento que estábamos grabando las voces yo lo invité para que fuera a la a la presentación ya cuando cuando la actriz principal ariana álvarez que es la que le da la hoja a la super pues fuera no y compartiera un rato con nosotros nos transmitiera un poco su experiencia su vivencia es como siempre muy muy amable muy inteligente muy jocoso porque siempre estaba haciendo algún que otro chiste y aconsejando por supuesto yo creo que esa fue una oportunidad única que tuvo sobre todo la actriz que creo que nunca había tenido la experiencia de hacer este tipo de trabajo y mucho menos directamente con el maestro con juan padrón entonces pues esa experiencia la guardo siempre aquí en mi corazón y como otras que he tenido también con él mismo de otros trabajos que hemos realizado juntos y bueno esto en parte es lo que quería compartir con ustedes y les digo que se cuiden mucho que esta pandemia sigue que hay que estar al tanto de todas las medidas sanitarias que hay que tomar para seguir avanzando porque hay más tiempo que espera a los que andan con nasobuco y a los que se protegen son los que se cuidan mucho más y a los que son más responsables sobre todo con esto que no es un juego y que tenemos que salir adelante para acabar acabar con esta pandemia a todos así que muchas gracias hasta luego